Un gesto amable que se ha movido en redes sociales, este perrito que vamos ahora que se ha dedicado a repartir amor por todos lados, te quiero mucho, le ha puesto a Remifuentes, le puso a Ale Valencia, le puso a Romel Pacheco, yo creo que hace falta que le ponga uno a Ana Gabriela Guevara, a ver si se le pasa un poquito el mal humor, pero bueno, ahí está este perrito que se ha hecho viral dentro de las redes sociales, dentro de la actividad olímpica. Veremos cómo le va a los mexicanos en el cierre, mañana hay actividad dentro de la caminata para una joven que promete, aunque ella está más enfocada en París 2024, justamente en el caso de Aleña González, y en el fútbol que vamos pues ahí.